Sí, yo creo que hemos hecho un buen partido hoy, hemos respetado el plan del míster, hemos jugado con agresividad, que el equipo rival no juega con comodidad y yo creo que al final es una buena victoria para nosotros. Claro, cuando enfrentas a un equipo como el Barça, si no juega con intensidad, yo creo que te pueden meter dos, tres y por eso que teníamos que salir con esa agresividad, con esa intensidad y lo hemos hecho, por eso que yo creo que hemos hecho un buen partido y hemos ganado. Gracias, gracias, he intentado ayudar al equipo, la verdad que no era tan fácil porque había mucho tiempo que no he jugado 90 puntos, pero lo más importante es esa victoria que es muy bonita porque es ante un rival muy, muy bueno. Sí, yo creo que es un arma jugar aquí, adelante de nuestra afición, es muy difícil que nos ganan, entonces hay que pelear, hay que seguir así e intentar que esa racha siga. El Valencia es así, que hay que cada partido dar la cara, jugar con intensidad, intentar ganar cada partido. La verdad que en los últimos partidos nos ha faltado un poco de intensidad, de agresividad, pero bueno, eso pasa a veces, hay momentos que es más difícil, pero bueno, hoy hemos demostrado que es Valencia, es eso. Somos 12 con esa afición, es muy difícil que nos ganan cuando nosotros jugamos con esa agresividad y con esa intensidad y cuando tenemos esa afición es muy bueno para nosotros. Gracias por ver el video.